... Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, siendo el siguiente. Sesión número 7, la Diputación Permanente del Primer Receso del Segundo Año del Ejercicio Constitucional. Fecha 15 de enero de 2018, hora 11 de la mañana, orden del día. 1. Pase lista de asistencia. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación en su caso. 4. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman las fracciones 4, 5, 6, 7 y 8. Y se adicionan una fracción 9, todas al artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, presentada por el Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, Presidente de la Comisión de Justicia de la 15ª Legislatura del Estado. 5. Clausura de la sesión. Diputado Presidente, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputado Secretario, José Esquivel Vargas. Gracias, Diputado Secretario. Sí, gracias a continuar con el orden del día. Claro que sí, Diputado. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Presente. Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. Presente. Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. Presente. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Presente. Diputado José Esquivel Vargas. Esquivel presente. Diputado Presidente, le informo la asistencia de cinco diputados a esta sesión de la Diputación Permanente. Diputado Secretario, sirva de justificar la asistencia de los diputados Emiliano Vladimir Ramos Hernández y Ramón Javier Padilla Balán por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. Amiendo coros instala la sesión número siete de la Diputación Permanente, siendo las doce horas del día quince de enero de dos mil dieciocho. Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior número seis, celebrada el día doce de enero de dos mil dieciocho. Para aprobación en su caso. Mayoros diputados, en virtud de que las actas agendadas en el orden del día fueron enviadas previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, me permito poner a su consideración la dispensa de la lectura de ambos documentos. Por lo cual le pido, diputado Secretario, sirva de someter a votación la propuesta de manera económica. Claro que sí, diputado. Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto de manera económica. Levantando la mano los que estén a favor. Informo la Presidencia que la propuesta de dispensa de la lectura de las actas agendadas en el orden del día ha sido aprobada por unanimidad. Se declara aprobada la propuesta presentada, en consecuencia está a consideración el acta de la sesión número seis, celebrada el día doce de enero del presente año, para su aprobación en su caso. Si no hay alguna observación de los compañeros diputados, diputado Secretario, le pido someter a votación la aprobación de la referida. Se somete a votación el acta anterior. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. A favor. Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. A favor. Diputado Eduardo Martínez Arcila. A favor. Diputado José Esquivel Vargas. A favor. Informo la Presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido aprobada por unanimidad. En consecuencia se declara aprobada por unanimidad el acta de la sesión número seis, celebrada el día doce de enero de dos mil dieciocho. Diputado Secretario, sí va a ser continuada con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman las fracciones cuatro, cinco, seis, siete y ocho y se adiciona una fracción novena, todas al artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Presentada por el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, presidente de la Comisión de Justicia de la décimo quinta legislatura del Estado. Con la finalidad de hacer efectivo el principio de acceso a la justicia es necesaria la creación de nuevos juzgados en donde la demanda del servicio y la concentración demográfica lo justifiquen para cumplir con los elevados estándares en la impartición de justicia contemplados tanto la Constitución Federal como los tratados internacionales. En este mismo tenor es evidente que aspectos como la distancia pueden ser un obstáculo hacia los justiciables, pues implica tiempo y erogación correspondiente del recurso económico para su traslado, máxime que la justicia oral conlleva la exigencia de que las partes estén presentes en las audiencias. Ahora bien, la iniciativa que ahora nos ocupa tiene como propósito la tutela del acceso a la justicia de los habitantes del municipio de Tulum, mismos que para el conocimiento de sus asuntos deben desplazarse hacia los juzgados que se encuentran en la cabecera del Distrito Judicial de Solidaridad, a saber, la ciudad de Playa del Carmen con la afectación económica que esto conlleva. En mérito de lo antes precisado, resulta claro que el municipio se encuentra en un constante proceso de crecimiento y transformación que sin duda requiere especial atención, por lo tanto, es prioridad acercar la justicia a todos los rincones de nuestro Estado y en ese tenor, se propone la modificación del artículo 75, recorriéndose el orden de las fracciones y adicionándose la fracción novena de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los 15 días del mes de enero del año 2018. Diputado Secretario, sirve a retornar la iniciativa presentada a la Comisión de Justicia para su estudio, análisis y posteriores dictámenes. De la misma manera, le pido que continúe con el siguiente punto de orden del día. Claro que sí, Diputado Presidente. Informo a la Presidencia que todos los puntos a tratar en esta sesión de la Diputación Permanente han sido agotados. En tal sentido, se clausura la sesión número 7 de la Diputación Permanente, siendo las 12 horas con 5 minutos del día 15 de enero de 2018 y se cita para la próxima sesión número 8 de la Diputación Permanente el día jueves 25 de enero de 2018 a las 12 horas. Muchas gracias por su honor a la asistencia. Gracias, Diputado. ¿Después 25, no?